tenga la bondad el tema de la clase de hoy es sobre un recital poético ya sobre la poesía bien quiero hacerles una pregunta alguien de ustedes sabe alguna poesía para declamarla no nadie sabe una poesía no profe o sea yo no sé ya a ver a la bandera al escudo a la patria a la madre cualquier poesía alguien sabe no a ver una sonrisa no es solo el atidonte de la tristeza también es la cara del alma es la mejor medicina y puede curar un herido y conquistar un corazón muy bien aplausos para la poesía excelente muy bien y los demás porque no aplauden a ver tienen que aplaudir a la compañera que que recitó una poesía a ver Miguel Miguel también creo que sabe una poesía ya si ser bella fue si un delito te condenaría tuvieras cadena perpetua bueno pero una poesía completa a ver díganme un aplauso de regla le da a ver tenga la bondad yo le voy a declamar una poesía pero tenga la bondad de poner atención ya esta poesía esta poesía es dedicada a la madre ya el título de la poesía es guapos guapos y dice así ya tenga la bondad de atender porque le voy a hacer preguntas gracias después ya a ver Henry tenga la bondad de sentarse por favor ya Henry Sánchez ya por favor Katie Suárez no le veo ya póngase en la cámara la carita gracias bien bueno entonces la poesía dice así empenachado de fiesta estaba la pulpería a un costado del mostrador tranquera del frasquerío conversaban unos criollos de guapos de tiempos idos ayer hombres hoy leyenda con temblor de aparecidos impulsando una guitarra que en los pechos y sonido dentro a cantarles un guapo que andando habían conocido el elogio del trover era guapiarle a la policía volver a su casa borracho o andando de forastero alzándose una hembra en ancas con religioso entusiasmo aplaudieron la canción pero un mocito allí presente les dijo perdonen perdonen pero yo no creo en el hombre guapo son guapos porque son ligeros para hacer de un cuerpo una vaina son guapos porque toman copas y la salpican con sangre pero amargos amargos para el surco y para levantarse al alba tata por muy guapo dejó seis cachorros guachos pero ella mi mamá luchó guapiando contra el frío y el hambre que a nuestro rancho copaba mi mamá poquito a poquito se fue achicando como un candil que se apaga hoy le llevé unas flores a la tumba de mi pobrecita mamá mi mamá sí mi mamá sí que fue una guapa aplausos el profe es un poeta ya muy bien muy bien ahí está esa poesía bueno un poquito larga la poesía no pero bueno alice bueno muchas gracias bien esta poesía como le dije era dedicada a la madre no bien tenga la bondad a ver dígame alguien que haya escuchado con atención la poesía qué es qué es lo que llevaba la poesía que a qué se refería la poesía alguien que diga algún mensaje algún resumen de la poesía a ver o algo que le impactó de la poesía algo que le gustó de la poesía pero también le está alzando la mano a ver dígame la poesía se trata de que todos los hombres creen que un hombre guapo creen que un hombre guapo conquistó a muchísimas chicas pero un padre le dijo que no querían eso entonces 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 como fue con toda la historia de nuestra madre como se va haciendo visita más poquito a poco y al final me sorprendió que que la madre ya se moviera y que le lleve a reforzar su situación eso me puso muy triste que me sorprendió a la vez muy bien yo también tengo una poesía pero a ver siga a ver vamos con la poesía a ver a ver Catrin ya Esteban después ya ok a veces ya no se trata de saber a dónde quiero ir sino salir de donde no quiero estar muy bien bueno ya perfecto a ver Esteban eh profe el la poesía que usted leyó o sea para mí se trata del amor y el afecto que tiene el poeta si son más muy bien muy bien profe yo también tengo una poesía para la mamá a ver recítenos ya a mi mamá todas las mañanas sueño al despertar que del cielo un ángel me viene a besar al abrir los ojos miro donde está y el y el mismo sitio veo a mi mamá muy bien excelente buena poesía bueno yo creo que me acuerdo un poquito de una poesía que me enseñaron en el jardín bueno creo que era por el amor de la mis por el el día del amor y la amistad creo bueno David a ver a ver a ver si me estoy mal era mi táctica es mirarte aprenderte como sos quererte como sos mi táctica es hablarte y escucharte construir con palabras un puente indestructible mi táctica es quedarme en un recuerdo no sé cómo ni sé con qué pretexto pero quedarme en vos mi táctica es ser franco y saber que sos franca y que no nos vendamos simulacros para que entre los dos mi estrategia es en cambio más profunda y más simple y me acuerdo que terminaba con mi estrategia es un día cualquiera no sé cómo ni sé con qué pretexto pero por fin me necesites bueno muy bien excelente bien David gracias por tu aporte bueno excelente bueno bien entonces miren vamos en primer lugar a resaltar el título de la página 140 ya muy bien a ver ya resalta el título o no es recital poético a ver quién quiere decirme algo más a ver Miguel cuénteme le quería decir que si yo puedo leer también le quería decir que si yo puedo decir un poema a ver ya yo también le quería decir si yo también puedo leer a ver ya después de Macías Sánchez ya tan bellos el sol tan bellos la luna alguien como tú no la cambio por ninguna bueno muy bien ya a ver Henry gracias Miguel pero en qué página dijo 140 140 ya entonces ya resalte el título dice el recital poético ya bien vamos a la página 141 y vamos a leer lo que dice sobre el recital poético ya bien tenga la bondad nos va a ayudar leyendo el primer párrafo a ver Giovanna Medina por favor el recital poético un recital poético es un evento que consiste en en la presentación de uno o varios declamadores que recitan o leen en voz alta una poesía los declamadores no sirven no no siempre son los autores de la de las poesías pues escribir y recitar son habilidades artísticas y y diferencias y no siempre quien tiene una una tiene la otra también la declamación usa como principal herramienta como principal herramienta la voz generalmente se acompaña de gesticulación y expresión corporal la entonación la intensidad la velocidad las pausas son algunas de los recursos para lingüísticos que se usan en la declamación el otro elemento que participa en un recital es el poema en sí mismo habitualmente se escoge obras maestras o muy bellos y sentidos poemas que colaboraron al éxito de la declamación bueno muy bien el siguiente párrafo a ver Alejandro Ruiz ya pero ya un recital poético puede ser tema libre para que poetas noveles dean conocer sus obras o para que quienes gustan solo declamar tenga un espacio para hacerlo así mismo puede organizarse alrededor de un tema un autor una época o una corriente literaria en cada uno de estos casos los poemas que se lean o declamen debería en enmarcarse en estos parámetros parámetros ya muy bien listo tenga la bondad de resaltar les voy a presentar a la pantalla para que usted resalte igualito por favor ya no se va muy bien más abajo profe a bajar a ver ahí no se ve puede poner ahí está no no hay más hay que resaltar desde en hasta poesías de la segunda hasta la cuarta línea y de ahí de la de la de la de gestimulación y después un copo ya bueno listo bueno vamos ahora al número al tres a responder las preguntas que están ahí ya bien matías balseca me puede ayudar con la primera pregunta por favor por qué no siempre los poemas son declarados declamados por el mismo autor ya a ver por qué sería Juan López porque no siempre los poemas son declamados por el mismo autor porque escribir y recitar son habilidades artísticas diferentes y no siempre quien tiene una tienda la otra también ajá perfecto muy bien de pronto el autor del poeta no tiene una bonita voz y declamar el mismo de pronto le echa a perder el poema en cambio si declama un declamador profesional es probable que el poema se escuche mejor ¿no? bien eso por un lado por otro lado el autor puede ya haber hasta fallecido o el autor del poema puede estar en otra ciudad en otro país en otro continente entonces todas esas razones ¿no? escribirá por favor la respuesta en la parte de abajo ¿ya? primero ¿qué copiamos? ¿qué copiamos? lo que acabamos de decir la pregunta es ¿por qué no siempre los poemas son declamados por el mismo autor? ya lo primero que habíamos dicho es ¿por qué escribirá? pues no porque no siempre el poeta tiene una gran voz porque no siempre el poeta tiene tiene una gran voz ya ¿ya? no puede repetir por favor porque no siempre el poeta tiene una gran voz ya la última vez o porque el poeta ya de pronto ya falleció o porque el poeta no vive en la misma ciudad en el mismo país en el mismo continente ¿ya? bueno no hay casos que pongamos un ejemplo pongamos yo soy poeta yo le digo a mi hermano mi poema y mi hermano saca a la luz mi poema si publica correcto muy bien él es el que creó muy bien ¿ya? vamos a ver la pregunta B a ver si me puede ayudar leyendo Ian Ian tenga la bondad de leer la segunda pregunta la B ¿qué elementos de contenido y forma deberían combinarse para que la declamación de un poema resulte memorable muy bien ¿qué elementos del contenido y forma deberían combinarse o sea la forma y el contenido de la poesía ¿no? para que la declamación de un poema resulte memorable o sea se oiga muy bonito ¿qué es lo que llamamos? bien tenga la bondad de copiar ya ahí con contenido dos puntos de dicto contenido dos puntos obras maestras y obras exquisitas contenidos dos puntos obras maestras y obras exquisitas abajos 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 dos puntos forma dos puntos excelente voz en la forma como hace la poesía que tenga excelente voz 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 con v o y z coma memoria memoria excelente voz coma memoria para acordarse del poema y y gesticulación con la g de gato gesticulación es la manera como se mueve la boca para que las palabras salgan bien expresadas ya repito conten arriba contenido dos puntos obras maestras y obras exquisitas abajo forma dos puntos excelente voz coma memoria y gesticulación y gesticulación ya ya muy bien ahí estamos bueno hay alguna pregunta hasta aquí no todo está bien bueno está entendido lo que es un recital poético ya dice que un recital poético es la presentación de uno o varios declamadores que recitan en voz alta la poesía no como lo hicimos ahora aquí generalmente en la poesía el declamador acompaña con una buena gesticulación con movimientos y expres movimientos o expresión corporal correcto así no y prácticamente esa es la manera como los poetas que escriben los poemas hay personas especiales como digo profesionales poetas que tienen buena voz y todos esos atributos ellos son los que recitan o declaman las poesías no ok bien alguna otra pregunta más no bueno entonces gracias